Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo otro vídeo más de novedades futuras, de Sneak Peaks y básicamente en este vídeo vamos a hablar de dos principales cosas uno es el siguiente guardaespaldas que va a salir en el juego bueno, el siguiente no, sino el siguiente del siguiente porque hay todavía pendiente el guardaespaldas de Inval y vamos a ver el guardaespaldas de Atom que ya tenemos sus animaciones y tal y luego vamos a ver bastantes detalles del siguiente laberinto me parece, bueno, tengo que mirarlo del todo pero creo que sí que es un laberinto lo cual me ha extrañado bastante porque si nos fijamos ya tenemos la pantalla de carga de ese laberinto donde se ve pues un pajarraco, cuatro ojos, un monstruo que parece un poquito Maler o Malzahar de League of Legends me recuerda de mí bastante luego hay por detrás otra especie de bicho con cuatro brazos y el épico que es el que se ve a la derecha, vale, no se ve ya mucho porque cada vez que cuanto más potras van los monstruos más niebla hay y peor se ven pero ese monstruito a la derecha que se ve medio verde es el épico de esa isla entonces me ha extrañado bastante cuando he visto toda esta información la posteó ayer Marcos Verán en Taringa así que tenéis como siempre el enlace de Taringa en la descripción para poder echarle vosotros un vistazo más detenidamente si lo queréis y me extrañó bastante porque teniendo en cuenta que todavía ni siquiera salió la siguiente isla que sería la carrera de equipos que pongan ya información se ve que Social Point está últimamente dándole duro está hincando los codos y está trabajando a tope para tener bastantes cosas guardaditas y que no se les vaya el tiempo encima luego cosa que me extraña porque después las cosas cuando las sacan suelen tener casi siempre errores pequeñitos y cosas así así que supongo que muchos no lo testean o algo, no lo sé el caso es que yo imagino que la siguiente carrera de equipos o sea, perdón, el siguiente evento será la carrera de equipos y luego vendrá el laberinto que no me sé el nombre pero el laberinto de esos cuatro monstruos que estáis viendo ahí más luego seguramente hay alguno más de monstruos pasados y tal entonces vamos a ir viendo un poquito los monstruos uno por uno no están muchas de sus animaciones así que os voy a ir poniendo mejor imágenes de cada uno de ellos que hay imágenes que se ven mejor el aspecto del monstruo la verdad que las animaciones, la mayoría de ellas no están así que mejor os pongo una imagen y vamos hablando de esos monstruos vale, una cosa, antes de empezar acabo de encontrar la imagen que tenía yo en mi mente pero que no encontraba y os la pondré ahora mismo por pantalla vale, es la imagen del siguiente laberinto y como veis está el pajarra con ella es esta la imagen que demuestro un poquillo pues que el evento este que vamos a ver es el siguiente laberinto de nombre tiene, porque la descripción de las fotos se llama Battle Mage Maze que sería laberinto batalla de magos así que supuestamente estos monstruos que están en esta isla son magos yo la verdad que no veo poca pinta de mago al del gorrito amarillo y le lanza pues mira, a lo mejor me lo puedo creer pero el pajarraco la verdad que no me tiene mucha pinta de mago pero bueno, el caso es que ese es el nombre no voy a juzgar si parecen magos o no y ya está, vamos a empezar a ver los monstruos uno por uno que a lo mejor viéndolo más detallado pues sí que nos damos cuenta de que son magos entonces bien, el primer monstruo que vamos a ver es el pajarraco el cual tiene una imagen en la que se le ve con oro o sea que es la imagen de la mazmorra de oro típica que ponen durante el evento del laberinto este monstruo tiene de nombre Tulekayu también un nombre muy muy rarito como la mayoría de nombres que están poniendo últimamente y de este sí que están las animaciones así que os las pondré en una esquinita como hago siempre mientras pues voy hablando y mientras pongo otras imágenes así importantes entonces bueno, básicamente este monstruo sería un legendario de fuego de momento, vale, no está 100% confirmado pero bueno, también tiene pinta solamente hay que ver la espada que tiene y las pintas que tiene el pajarraco pues decir, vale, un legendario de fuego podría ser un épico al fin y al cabo de también de luz y fuego perfectamente, ¿no? imaginaros que lo quieren poner así pero de momento en la base de datos consta que es un legendario de fuego lo digo porque muchas veces hacen cambios y la gente se me tira encima como mismo, cabrón dijiste que iba a ser un legendario de fuego y la han cambiado es que yo no decido esas cosas entonces pues simplemente os digo que ahora mismo es legendario de fuego están ya también sus ataques en Taringa los cuales vamos a empezar a ver ahora mismo y son los siguientes Invoc Blade, Burning Seeds y Nightblade vale, son todos estos los ataques que tiene la cosa es que en Taringa pues no se ve tan bonito como en la wiki Marcos no se entretiene en separarlos por categoría ni pone el daño exactamente que tiene en forma numérica entonces como que cuesta un poco ver los ataques así que no voy a comentar mucho de sus ataques eso ya lo haremos en el análisis cuando salgan sus ataques en la wiki pero para comentar rápidamente me llama la atención que siendo un legendario de fuego tiene efectos negativos como por ejemplo el quemado que bueno si eso es normal Fire Quickness que hace que los enemigos sean débiles ante el fuego que también puede ser normal pero tiene por ejemplo inmunidad al congelar hace que su equipo tenga inmunidad al congelar ya esto me extraña bastante y luego tiene por ejemplo quitar efectos negativos aquí tiene otro ataque hay que saber otro ataque que es quitar efectos positivos a los rivales y luego su especial tiene cegado reduction damage es decir reduce el daño y quema es decir que este monstruo tiene un montón de efectos negativos así que a mi me huele un poquito a support habrá que ver si es un monstruo parecido a Filina porque faltaría ver un poquito el daño si tiene poco daño y mucha velocidad probablemente sea un monstruo más destinado a ayudar a otros atacantes de fuego de momento no se deciros porque lo que pone de daño es por ejemplo esto que es el especial casi seguro pone deals heavy fire damage heavy fire damage y la verdad que a mi no es en daño numérico no tengo ni idea de cuanto es eso traducido sería hace mucho daño pero claro mucho daño para ti mucho a lo mejor 40 pero para mi mucho a lo mejor 50 entonces por eso digo no voy a comentar muchos de estos ataques lo único que digo que me llama la atención la cantidad de efectos positivos y negativos que viene este monstruo para ser de fuego que los de fuego simplemente suelen tener quemado lava pegajosas y eso y quizás alguno que otro efecto y ya está y luego se dedican a quitar vida la mayoría de ellos claro luego el siguiente monstruo que vamos a ver se llama Cibeles y sería el épico del laberinto casi siempre los laberintos suelen tener también un nuevo monstruo épico de hecho todos los eventos tienen un nuevo monstruo épico y en este caso lo ha tocado a Cibeles y era el épico la verdad es que cualquiera de los tres me parecían monstruos suficientemente chulos en diseño como para ser legendario pero desde luego Cibeles que es el duendecillo este de planta o yo que sé realmente lo que es supongo un mago de planta desde luego es el que más se quedaba atrás en cuanto a diseño me recuerda un poquito a Link de Zelda no sé por qué la verdad que no se parece demasiado porque a ver supongo que por el color verde pero no sé por qué me recuerda bastante las animaciones de este monstruo no están o sea hay solamente una imagen de su huevo y las animaciones se suponen que están pero Marco no sé si las ha subido mal o mi ordenador no las carga no tengo ni idea pero no me sale no las puedo ver así que si no las puedo ver pues tampoco las pongo en el vídeo así que simplemente comento sus ataques rápidamente y poco más porque no nos interesa saber mucho si es un épico por lo menos a mí entonces bueno vamos a ver los ataques tenemos aquí Cibeles de natura y tierra que no lo he dicho sería el épico de natura más tierra y luego tenemos ataques así a ver si me llama alguna la atención la verdad es que no tenemos por ejemplo esto que tiene pinta de ser el ataque especial sangrado y veneno luego tiene otro ataque que cura otro con veneno curación negativa quitar efectos positivos curación curación negativa luego inmunidades a la ceguera quemado inmunidad al veneno inmunidad a las pesadillas madre mía esto da inmunidad a todo coño inmunidad también aquí al stun regeneración madre mía este monstruo la inmunidad a todo vale pues básicamente supongo que será un monstruo support pero de épico yo la verdad que no creo que lo eclosione siquiera casi nunca eclosionó los épicos y la verdad que un support épico a mí me llama muy poco la atención ya me llaman poco la atención los support legendarios como para que encima sea épico así que no hay mucho más que comentar de esto vamos a pasar al siguiente monstruo y bueno el siguiente monstruo el cual se ve representado en una foto de mazmorra de gemas sería Crisandre y bueno tiene pinta de ser el legendario tochete de la isla es el que he dicho antes que se parece a Malzahar del League of Legends o por lo menos me recuerda bastante a él y pues nada sería otro mago legendario de magia el cual también está sus animaciones como el pajarraco así que lo mismo los pondré en una esquinita las animaciones y la verdad que el diseño de este monstruo me parece que está bastante chulo a mí me mola y sobre todo la espada que tiene ahí flotando en el aire me mola bastante habrá que ver ahora si luego dentro del juego también está bien yo supongo que tiene que estarlo porque ten en cuenta que algún monstruo tiene que no ser su por porque como todos sean su por vaya mierda de laberinto van a hacer así que estoy mirando pero me parece que los ataques no están de este monstruo la verdad es que no los vemos en ningún lado así que bueno no tenemos ataques de Crisandre pero habrá que esperar todavía no está toda la información de esta isla seguramente haga otro vídeo de futuras novedades con más info porque falta un cuarto monstruo que es el que se veía en la pantalla de carga con los cuatro brazos y que no están ni sus animaciones ni su nombre ni nada y luego faltan los ataques por lo menos los efectos negativos que tiene para saber algo de este monstruo de Crisandre así que dejamos por aquí ya el tema del laberinto y vamos a pasar al siguiente tema importante que son los guardaespaldas entonces bien lo siguiente que vamos a ver son solamente las animaciones de uno de los siguientes guardaespaldas que es el de Atoms específicamente no hay más que su que sus animaciones en Taringa pero bueno realmente con sus animaciones me basta para ver un poquillo como es el monstruo y ahí os explico de que va esto como ya sabréis en la tienda de equipo antes cada mes solían actualizar la tienda de forma que cada mes salía una mascota nueva del juego por ejemplo no sé si empezó con que mascota empezó es que ni me acuerdo ya mascota de Darmis quizás es que no me acuerdo pero bueno en la tienda de equipo siempre iban sacando cada mes cositas nuevas monstruos nuevos empezaron con los generales me parece que empezó con General Tetis General Darmis General Atom y así con todos los generales uno de cada elemento y luego pasaron al tema de las mascotas de los generales y pasaron con la mascota de Darmis mascota de Tetis mascota de Atom etcétera etcétera y así todo el rato hasta rellenar una mascota de cada elemento y una mascota de cada general para ser más específicos una vez que ya han terminado con el tema de las mascotas de los generales ya sabemos desde hace un sneak peek que hace tiempo que hice que van a empezar con el tema de los guardaespaldas de los generales y el primero que vimos era el guardaespalda de Invar el cual tenía una pinta bastante chula y me gustó bastante hace ya no sé si dos meses más o menos que enseñé las animaciones de ese monstruo y de momento no se sabe nada de él me parece que los ataques no han salido nunca y me parece que desde entonces la tienda de equipos no se ha actualizado ha habido alguna actualización pequeñita de cuando ha habido fraternidad de equipos de que han puesto algunos que otros monstruos nuevos en la tienda pero no ha habido una actualización gorda renovando la tienda por completo como sueleían hacer antes una vez al mes y mucha gente se ha estado preguntando últimamente que carajo pasaba bueno básicamente yo supongo porque esto es una suposición mía que lo que están haciendo es intentar tener más preparado preparado el tema de los generales perdón de los guardaespaldas que son el siguiente grupo de monstruos que quieren sacar de la tienda y cuando tengan unos pocos diseñados y terminados harán las actualizaciones porque tened en cuenta que sería una actualización cada mes si quieren plantearlo igual que las mascotas entonces sería un poco malo para ellos para Social Point que llegase el final de mes de uno de estos meses y no tuviesen preparado el siguiente guardaespalda entonces como estáis viendo ellos se preparan los eventos y las cosas con bastante tiempo ya están casi todos los diseños y cosas terminadas del laberinto que va después de la carrera y la carrera suele durar no sé si 7 o 8 días o sea que se preparan las cosas con semanas de antelación y hay veces que incluso a primero de mes tienes cosas que van a salir a final de mes entonces yo imagino que será en parte eso lo que quieren hacer supongo ¿vale? a lo mejor es que no le han salido del cipota el tema de actualizar la tienda no lo sé el caso es que bueno ese seguiría pues supongo que el segundo guardaespaldas que salga al juego el de Atom el primero sería el de Inbar que era el general de luz y luego tenemos el general de tierra que tendrá también su guardaespalda que por cierto yo de pintas de guardaespaldas le veo bastante poco a mi me parece más un enanito de blanca nieve pero bueno aquí para gustos color a mi la verdad que el diseño del guardaespaldas de Atom no me gusta una mierda me parece un monstruo bastante feo y que no tiene absolutamente nada que ver con guardaespaldas vamos yo desde luego a ese hombre no lo contrato de guardaespaldas porque ese hombre lo mismo me pega con el pico por detrás cuando me doy la vuelta vaya pintas tiene el hombre desde luego el guardaespaldas de Inbar me moló un montón y me pareció un monstruo bastante chulo pero este no puedo decir lo mismo por desgracia y bueno con el tema de ataques y más cosas pues no puedo decir nada sobre este monstruo porque solamente están sus animaciones como ya he dicho y bueno aparte de esto pues hay un poquillo más de imágenes que vamos a ir viendo y poco más en este vídeo entonces bien esta es otra de las imágenes que ahora mismo en Taringa que podría ser interesante ver ¿vale? tampoco es nada del otro mundo pero bueno es uno de los siguientes eventos en Monster Good que vamos a tener vamos a tener células de Captain Copperberg Tyra Baba Yaga y Bot Yanoi en el Monster Good ¿vale? estas imágenes tened en cuenta que se juguean muchas veces y que al final te terminan dando en Monster Good cosas que no salen en la imagen no sería la primera de que pasa y sobre todo que no coincide el texto con la imagen pero bueno si tenemos esta imagen yo supongo que en parte puede ser verdad de hecho si nos fijamos en la mayoría de eventos cuando están terminando casi siempre está siguiendo el mismo plan Social Point que es termina un evento ponen un evento en Monster Good y en ese evento en Monster Good además de darte gemas te van dando células de monstruos que acaban de salir en eventos para que los puedas subir un poquillo de rango y tal y para que te animes también un poco a ver anuncios que es lo que realmente ellos quieren que la gente diga coño que están dando células de Captain Copperberg pues entonces la gente a tope viéndose anuncios esto en parte está bien porque te están regalando gratis células de Captain Copperberg el problema viene que solo te regalan 8, 7, 10, 20 como mucho si tienes suerte que te salen todas de ese monstruo porque es al azar te van saliendo entre uno de esos 4 y al final con eso no te da ni para crear el monstruo ni para subirlo de rango ni nada de nada a no ser que gastes un montón de células elementium lo cual es muy entre comillas porque si un monstruo no lo tienes yo recuerdo que principalmente para crearlo son 100 células y necesitas tener un 80% de esas células para poder crearlo si no lo tienes si ya tienes un monstruo te puedes crear el monstruo con 5 células mismas y lo demás con elementium rellenar 95 con elementium pero eso no se te permite hacer si no tienes al monstruo por ejemplo para que lo entendáis yo no tengo a captain copperberg entonces yo con 20 células de captain no me lo podría crear ni aun teniendo 80 células elementium me haría falta tener 80 células de captain copperberg que sería un 80% y lo demás rellenarlo con células elementium si es lo que quiero así que resumiendo no nos van a regalar esos monstruos en monstruo simplemente nos van a dar células para la gente que tenga esos monstruos que los haya conseguido los eventos que pueda intentar rankearlos y les ayude un poquito sobre todo viene muy bien por ejemplo para el que haya conseguido una sola copia de captain copperberg el que le den solamente una célula más ya le hace que pueda gastarse esas células elementium todas las que quiera para rankearlo porque si no es así si no tienes al menos una no puedes gastar 120 células elementium en subirlo al 105 necesitas al menos una célula para ese captain al fin que tienes poder subirlo al 105 con 119 células elementium así que para eso por ejemplo sirven estos eventos de monstruos mucha gente me lo pregunta como diciendo Ivo pero para que ponen esto si es que no te dan nada al final lo que tienes son células que no te sirven eso por una parte y luego por otra lo hacen un poco también imagino para que tú con tus compañeros de equipo intercambies es decir a lo mejor yo quiero células del monstruo A y otros quiero células del monstruo B pues yo le doy las del A a mi amigo y de mi amigo me dará las del B a mi y así pues nos intercambiamos las células y cada uno pues tiene más de ese mismo monstruo porque te sirve de poco tener muchas células o sea pocas células de muchos monstruos te sirve muy poco ahora tener muchas células de un solo monstruo te sirve bastante porque puedes subirlo de rango así que eso simplemente y aparte de esto bueno pues poco más y así alguna que otra imagen pero sin importancia y cosas que ya por supuesto hemos visto como el próximo ranking PvP que os recomiendo ver ese vídeo si no lo habéis visto el tema del siguiente PvP que van a sacar que está bastante bastante chulo así que bueno gente hasta aquí el vídeo de novedades futuras de Sneak Peek espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo